En la mesa de actualidad, modelos retributivos en la dispensación de nuevos fármacos y servicios, se hablará de la implantación, viabilidad y sostenibilidad del despliegue de servicios en la farmacia comunitaria. Durante años se ha hablado de la farmacia asistencial, de los servicios profesionales en farmacia comunitaria, pero ha sido la pandemia que ha puesto de manifiesto la necesidad de desplegar estos servicios, pero sobre todo la necesidad de que estos fueran viables y sostenibles. Por todo ello, contaremos con representantes de la administración, de la distribución y también de la corporación farmacéutica para analizar los condicionantes sobre este tema. Para un farmacéutico es interesante asistir a esta mesa de actualidad porque se tratarán temas que impactan y que cada vez más impactarán en el día a día de la farmacia, como es la dispensación de nuevos fármacos y servicios profesionales. Además, conoceremos la visión de diferentes actores para así el farmacéutico tenga herramientas para poderse adaptar a esta nueva realidad. Gracias. 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 Gracias.